A ver, que pase el siguiente. Ahí. Ahí. Hola. ¿Por qué papel vienes? Quiero hacer la de Bustermoon, por favor. Bueno, vengo a adicionar por el papel de Ash. Mike. De Johnny, el gorila. De Rosita. Para el de Nina, la elefantita, que me encanta. A ver, ¿y por qué crees que puedes hacer el papel de Ash? Porque me llamo Ashley. Porque soy orejón. Vuelo a chango. Porque soy un narigón. Porque soy muy buena. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo harías? A ver, a ver cómo me sale. Perdón, que no, tampoco estudié tanto. No quiero ser de tu pandilla, quiero ser cantante. Gerente del supermercado, esa gallina, esa gallina de ahí. No, 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 lo quiero más azul. ¿Cómo, qué? Solo lo haría por nosotros. Azul. ¿Qué es azul? Adiós Gail, adiós Mickey, adiós Nelson, adiós Hannah, adiós Tess, adiós Casper. Puedo cantar, pero me pongo nerviosa. ¿Está bien? Lance. ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Y eso es subir! Y el papel es para... Sí. Tú. ¡Tú te quedaste! Es que solo puedes hacer una cosa. ¿Podría decirles lo bien que canto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben lo mucho que significa eso para nosotros? No puedo moverme. Estoy aterrada. Todos lo vieron, todos lo vieron. Sí, 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 sí. ¡No puedo moverme. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Alaro! ¡Tú te quedaste! ¡No puedo moverme.